¿Alguna vez te has preguntado qué tan grande es el poder del deporte? Imagina esto. Más de 4 mil millones de personas en todo el mundo sintonizaron los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. En ese mismo año, la industria del deporte generó una asombrosa cifra de 350 mil millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto Global. Entonces, ¿qué tan grande es el poder del deporte? Es enorme. El deporte para mí es una enseñanza que te dan día a día para tú sobresalir. Jason Ismael Monego es un joven velocista paralímpico que corre los 100, 200 y 400 metros planos. Con tan solo 17 años, representó a la República Dominicana en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023 y regresó a su país con dos medallas, una de plata en los 200 metros y de bronce en los 400 metros. Después de la pandemia, él llegó aquí y se acercó a mí. Entonces, yo lo acogí como un alumno más. Yo lo vi como un talento. Una de las cosas que más me llamó la atención de él era que tenía que tenía una serie de agilidades. Inclusive le dije a él del primer momento, tú puedes llegar a ser campeón y lo único que hay que decir es que depende de ti, no depende de mí. Yo lo que te voy a poner es un 5%, el 95% es tuyo. Nayeli Muñoz de Chile es campeona juvenil en natación. A los 14 años, logró doble medalla de bronce en los Juegos Parapanamericanos Junior Bogotá 2023 en la clase S8. Hay paraatletas que entrenan más de 20 horas a la semana de lunes a sábado durante todo el año. Cada paraatleta, sin importar su disciplina, emprende un viaje que requiere de algún sacrificio y dedicación para llegar a eventos de alto rendimiento, como son las competencias mundiales y multideportivas. La presión es grande y el apoyo también. Juliana Costa, campeón nacional colombiano en los 100 y 200 metros planos. Con tan solo 15 años, representó a su país en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Yo empecé con el deporte paralímpico gracias al IPC y al submarco en su inclusión, ya que me inculcaron y me fundamentaron de qué es el paradeporte. Primero empecé con el fútbol PC. Mi mamá es la que me inculcó eso de que si usted quiere hacer fútbol, tiene que hacer atletismo. Cuando voy a entrenar, yo me siento muy contento porque es una enseñanza que me va a servir más adelante. El deporte te sirve de mucho. Nelphi Guarnizo, de Caquetá, Colombia, practica el atletismo desde hace dos años. Es la primera atleta en representar a su departamento en un torneo nacional. Bueno, Nelphi es una deportista muy talentosa. Estamos en un momento histórico para la región porque una deportista de San Vicente, el que van con discapacidad, va a representar a su departamento y a su municipio en la final nacional de los Juegos Intercolegiados. Es algo que pues nunca había sucedido. Como dos años empecé a practicar el paracletismo. En todas las personas existe un instinto de competencia. Es un motor ancestral que ha impulsado nuestra evolución. Nuestra motivación para alcanzar el éxito, la superación personal, el aprendizaje constante, la interacción social y la innovación. Es precisamente este instinto lo que hace que el deporte sea una fuente inagotable de beneficios, no solo para nuestro cuerpo, sino también para nuestra mente. Cuando nos ejercitamos, liberamos endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que no solo reducen el estrés, sino que también mejoran nuestro estado de ánimo. El deporte se convierte en un aliado en la lucha contra la ansiedad y la depresión. Al tiempo que ejercitamos nuestro cuerpo, ejercitamos también nuestra mente. Mejoramos la memoria, la concentración y nuestra habilidad para tomar decisiones acertadas. Además, al establecer metas deportivas y alcanzarlas, cultivamos la confianza en nosotros mismos. Yo antes de ser nadara competitiva, yo no tenía como mucha autoestima, pero la nutrición me enseñó que hay más gente como yo. Y eso me ha ayudado a conseguir más amigos, ser más social, no tener tanto miedo a hablar. Y también me ha dado mucha seguridad a mí mismo. El impacto del deporte adaptado va más allá de los beneficios individuales para los atletas. También ejerce una influencia positiva en las comunidades que lo rodea y en la sociedad. A medida que el atleta gana visibilidad, confianza y todos los otros beneficios que trae el deporte, las preconcepciones que rodean a las personas con discapacidad comienzan a ser cuestionadas y desafiadas. El deporte adaptado demuestra que con la adecuación apropiada, las personas con discapacidad pueden alcanzar niveles impresionantes de logros deportivos. Pues ella antes del accidente era muy, como es ahorita, ella era muy alegre, ¿sí? Ya lo que le pasó, pero ella ya lo echó como atrás. Se está viendo una transformación social muy importante. Ya no ve a una persona con discapacidad como que hay pobrecito, persona con discapacidad que va caminando en su muleta, sino, ay, mire, pueden ser deportistas, pueden llegar a ser incluso alguna vez deportistas de rendimiento, o alto rendimiento. La comunidad con discapacidad de nuestra región ha crecido, ha aprendido y ha entendido que hay muchas herramientas que podemos vincularlas por medio del paradeporte, para su crecimiento y a todo ha sido gracias a este proceso en su marco de la inclusión. Para el Banco Interamericano de Desarrollo, la inclusión es una prioridad. Como sabemos, el deporte nos une, nos emociona, nos inspira, y adquiere una significación mayor cuando empleamos el deporte como un instrumento de inclusión. Es un espacio de inspiración importante, de vinculación y de mucho aprendizaje para aquellos, incluyéndome, que quizás no discriminábamos la situación, pero que no lo veíamos. Que muchas veces el deporte se deja llevar más por el número, más que por los valores que nos atrae, y eso ha hecho un cambio importante a nivel regional, de comunas, acá en Valparaíso, de entender la importancia que es el deporte para todo y todas. El paradeporte es algo que nos permite enamorarnos de lo que hacemos, y querer estar tan inmerso en ello, que queremos transformar, pero terminamos siendo transformados. El programa paralímpico crece, y cada día se ve la numeración de nuevos atletas y nuevos integrantes que se suman al programa. El proyecto en su marca de listos inclusión ha impactado de una manera positiva. Es un impacto que no solamente está hacia la persona con discapacidad, sino que también está hacia la familia, y hacia el entorno de estos municipios donde nosotros hemos estado desarrollando el proyecto. O sea, de los 33 países que en este momento pertenecen al Comité Paralímpico de las Américas, 11 países fueron beneficiarios de este proyecto, y fueron 11 países que se le pudo transformar la vida a muchas personas con discapacidad. Un trabajo importante que hemos realizado de la mano del proyecto, su marca de esta institución, y del apoyo que nos ha brindado el Banco Interamericano de Desarrollo y de la mano del Comité Paralímpico Internacional. Nos ha guiado en los pasos para hacer del Comité Paralímpico guatemalteco una institución más sólida. Hay muchas personas con discapacidad en el país, y este proyecto nos cae como anillo al dedo para desarrollar más deportes, y sobre todo desarrollarlos como personas, y después como deportistas. El deporte rompe barreras, rompe mitos, entonces este proyecto da esa receta, ese molde para no solo decirles que tienen derecho, que son portadores, sino sobre todo de que lo pueden gozar, y el deporte es un medio maravilloso para lograr eso. El proyecto en sus marcas listos de inclusión busca promover la práctica del deporte paralímpico en la región, brindando oportunidades y accesibilidad, y cambiando la percepción de la sociedad sobre el talento de las personas con discapacidad. Este proyecto, implementado en 11 países en América Latina y el Caribe, ha impactado a más de 40 comunidades que tienen altos índices de pobreza. En estas comunidades, hemos visto impactos profundos en las personas con y sin discapacidad. Pocas cosas tienen el poder transformador que tiene el deporte. El proyecto también ha fortalecido la capacidad institucional de los comités nacionales paralímpicos en los 11 países. Para el BID, la práctica del deporte es un instrumento clave para alcanzar sociedades más inclusivas. El poder del deporte empieza en la mente de los atletas, en la responsabilidad de ser un ejemplo en los deseos de superarse y en el hambre de ganar. La mente de un atleta también está marcada por un deseo inalcanzable de superación personal. Cada entrenamiento y cada competencia representa una oportunidad para mejorar y crecer, no solo como deportista, sino como individuo. Esta búsqueda constante de excelencia los impulsa a desafiarse a sí mismos, establecer metas cada vez más altas y a no conformarse con nada. Tengas discapacidad o no, puedes hacer lo que quieras, nada es imposible. Nayeli es un vehículo promotor de inspiración. O sea, creo que representa mucho la dedicación, del esfuerzo por lograr su meta, de demostrar que su silla no es una limitante de su discapacidad, sino que es una oportunidad de demostrar en cada paso que con esfuerzo, con dedicación, con tiempo, no hay nada que la detenga. Yo le digo a ella que ella es un ejemplo para los demás niños. Yo encuentro que ningún niño tiene límites. Todos los niños son capaces de hacer muchas cosas, muchas. Si ellos se los proponen, van a poder lograr grandes cosas. Porque los niños son capaces de, si ellos se los proponen, de llegar lejos. El poder del deporte también está en el impacto que provoca en las personas que rodean al atleta. Sí, pues, lo que yo quiero es tener un récord de todo y ser la mejor del mundo y ayudar a muchas personas con discapacidad a que puedan también cumplir sus sueños. Yo nunca había visto la jabalina, la bala, en mi vida, nunca la había visto. Nos vamos por una cancha donde quiero que vayamos más ratico y la pongo a lanzar, a botar esa jabalina, todo eso, yo la pongo allá donde ella me diga yo voy. No, es una bendición, es un orgullo. Como familia, nos ha unido mucho a toda nuestra familia y no, la amamos mucho. Si la anellita, no sé, como le dije una vez, la anellita quiere ir a la luna, yo voy a tratar de hacer lo imposible para que ella llegue allá. El impacto del deporte no se limita a los campos de juego, sino que se extiende a las comunidades y a la sociedad en su conjunto. Los atletas, con su dedicación y compromiso, actúan como agentes de cambio que inspiran a otros a alcanzar su máximo potencial y a contribuir al bienestar de sus comunidades. Japón quiere promover la participación de las personas con discapacidad en la sociedad y contribuir a la construcción de la paz profundizando los intercambios entre diversas personas y promoviendo el rendimiento mutuo a través del desarrollo de oportunidades deportivas en las que todos puedan participar de manera justa y equitativa. Con esto, queremos contribuir a la promoción de la inclusión social y la paz a través del deporte. Japón viene a cooperar activamente para la atención de las personas con discapacidad entendiendo la necesidad de aportar para la construcción de un mundo más igualitario e inclusivo. El poder multiplicador del deporte radica en su capacidad para forjar un camino hacia un mundo más saludable, inclusivo y motivador. La más grande meta que tengo en la nutrición es poder al menos traerme una medalla a casa internacionalmente y que toda mi familia se sienta orgullosa, mi mamá, mi papá, todo lo que confían en mí se sientan orgullosos de que yo lo pude hacer. Hacer un impacto grande en de dónde vengo, romper récords en mis categorías y seguir impulsando a los nuevos jóvenes. Yo no tengo límites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!